¿Qué tal amigos? Les habla el veneno más letal, su amigo Cobra Egipcia. Esta vez no es para invitarte a una función, esta vez quiero que te unas a mi esquina para que luchemos junto con esta enfermedad que está arrastrando el mundo, que es el COVID-19. ¿Cómo podemos ayudar? Quedándote en casa. Recuerda que cuidándote tú, nos cuidamos todos. Somos un equipo, somos lucha y juntos venceremos. No te preocupes, todo saldrá bien y pronto estaremos de vuelta. Gracias.